El defensor ecuatoriano Félix Torres podría cambiar de club en el próximo mercado de pases. Luego de haberse lucido en distintas instituciones de su país de origen, Félix Torres, a mediados del 2019, tomó la determinación de llevar a cambio un amplio cambio de aire y mudarse a México en busca de su primera experiencia internacional a nivel clubes, afrontando un desafío más que exigente de cara a su futuro. El defensor, optando por llevar su fútbol a la Liga MX en vistas al crecimiento de su nivel, eligió a Santos Laguna como su nuevo hogar. Por lo pronto, todo indica que Félix se adaptó relativamente bien a los guerreros, teniendo en cuenta que se encuentra allí hace menos de un año, aún sin haber podido alcanzar la regularidad buscada en el equipo titular. En las últimas horas, se deslizó que existe la posibilidad de que Torres salga de Santos Laguna en el próximo mercado de pases. Su nuevo destino, sin embargo, estaría ubicado justamente en México. Según informó TBC Deportes a través de su cuenta oficial de Twitter, el hombre de Ecuador se mudaría nada más ni nada menos que al Atlas en el próximo mercado de pases, es pronto a comenzar en los meses que se avecinan. A falta de detalles, aún se desconoce si los zorros, en caso de querer afrontar la transferencia, pondrán los servicios de alguno de sus futbolistas sobre la mesa de negociaciones para costear, y hacer más amena la misma desde el lado económico. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué debería de hacer Félix Torres? ¿Quedarse en Santos Laguna? ¿Irse a Atlas? ¿Irse a otro club de México o salir de México? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.